Pues en la entrevista de hoy nos encontramos con Markel Leorburo y con Aitor Echari y ellos nos van a presentar el proyecto Compraydes. Para empezar con la entrevista contarnos cómo surge la idea de este proyecto. Bien pues este proyecto surge en pleno confinamiento en marzo, nada más confinar los comercios de Vergara, digamos, tenemos un compañero que es de Vergara, necesitaban una manera, digamos, de dar una alternativa y poder seguir funcionando. Entonces, bueno, hablaron con unos cuantos comercios de Vergara nuestros compañeros y básicamente se llegaron a la conclusión que un servicio a domicilio, un servicio entregado a domicilio era indispensable ahora mismo. Entonces, bueno, empezaron con comercios locales, empezaron con mayormente con floristerías, con pastelerías, con alguna carnicería y pescadería y frutería. Bueno, mayormente, como si fuese un poco para hacer la compra de la semana o para hacer compras puntuales y que pudiese llegar a casa. Sí, así es. Al final también jugamos con la necesidad en el confinamiento de que, como ha dicho Aitor, los negocios encontrarse en otra línea de negocio y además con las plataformas actuales que existen, tanto como Just Eat, Globo y demás, pues vimos que podríamos ser mucho más competitivos para poder ofrecerles una solución más efectiva, diríamos. Como comentáis, la idea surge un poco a raíz de la situación de Vergara. ¿Ahora queréis que el servicio llegue a Irún? No sé en qué fase se encuentra el proyecto. Sí, bueno, comenzamos con el tema de comercios, ¿no? Porque veíamos que, bueno, eran también los que más necesidad tenían en ese sentido y vimos que la hostelería pues ya iba desarrollando ese servicio por su lado, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en un punto totalmente distinto. Hemos visto que en sí la hostelería siempre pues está mucho más predispuesta a ofrecer este tipo de servicios y los clientes de la hostelería también están mucho más educados en este sentido, ¿no? Entonces están mucho más acostumbrados a pedir a domicilio y demás. Entonces, bueno, pues andamos ahora generando ese circuito de 10-15 hosteleros con un rider para poder empezar el servicio cuanto antes en Irún e ir creciendo poco a poco. Eso es, digamos que empezamos en Vergara e hicimos unas una especie de prueba piloto. Luego continuamos un poco con Tolosa, Tolosa-Aldea. Hablamos con la propia Asociación de Comercios de Tolosa y luego pues poco a poco nos hemos ido expandiendo ya sea Donosti, ya sea Irún. Bueno, estamos hablando otra vez también con Donosti, pero bueno, la idea es empezarlo en diferentes municipios de Ipuzco. Perfecto, y en el caso de Irún no sé qué acogía ha tenido, si la gente ha tenido ganas o veía la necesidad de salir vallar en la ciudad de un proyecto, ¿sí? Bueno, a ver, comenzamos con el tema de comercios y bueno, también vimos al final nos teníamos que meter un poco en el barro, ¿no? Era un poco trabajo de ir comercio a comercio, explicando la idea, no te conocían de primeras, entonces costó un poco, ¿no? Además a la gente era como que le cogía cierto miedo, ¿no? Sí, al final yo creo que los comercios no están tan acostumbrados, digamos, a esta manera de funcionar de servicio a domicilio. Cuando estuvimos hablando con hosteleros sí que es verdad que tuvimos una acogida, digamos, mejor o no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, sí que es verdad que los hosteleros veían mayor necesidad que los propios comercios a este servicio. Al final los comercios también tienen un clientela, digamos, muy recurrente, que suele ir a la tienda, muy propia, por decirlo de alguna manera. Al final, por lo que comentáis, la pandemia ha favorecido el desarrollo de este proyecto, ¿no? Así como en otros sectores, pues ha producido lo que serían daños, en vuestro caso ha hecho que la idea siga por adelante, ¿no? Sí, eso es. Al final digamos que todas las crisis también a su vez son una oportunidad, entonces, bueno, había que aprovechar la oportunidad que teníamos y hemos visto que también es una buena manera de apoyar al propio comercio y a la hostelería local. Sí, además ha impulsado como un movimiento que ya se está viniendo poco a poco, ¿no? Todo el tema de digitalización, que los clientes, que los comercios también ofrezcan otro tipo de líneas de negocio. Entonces, bueno, vimos que la pandemia aceleró toda esa situación, entonces veíamos que, bueno, este proyecto encajaba perfectamente ahora mismo. Al final es un proyecto bastante amplio al que se pueden adherir diferentes tipos de empresas, ¿no? Me comentabais que tanto comercios como hostelería, ¿no? Sí, al final también son dos maneras distintas de funcionar, por eso tratamos de separarlas, ¿no? Tanto por horario como por clientela, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en los comercios sí que es una clientela quizás más de tercera edad, que igual le cueste más tener una plataforma digital para encontrar el comercio y demás, entonces funcionamos también más de manera tradicional, ¿no? Pues pedidos por teléfono, pedidos en tienda para que luego les puedan llevar y por otro lado en hostelería sí que tenemos ya un poco más el foco de ir generando también hacia verano nuestro marketplace para poder aunar ahí toda la hostelería y que los clientes tengan mayor facilidad para acceder a ella. Sí, mayor visibilidad también de los clientes. Así es. Eso os iba a preguntar en torno a las tarifas a los costes, ¿qué me podéis decir? Al final me imagino que tiene que ser rentable para los propios comerciantes hosteleros, ¿no? ¿Cómo poder ofrecer este servicio? Eso es. Sí, lo que nos hemos dado cuenta que ahora mismo las otras alternativas disponibles que hay, tanto Justit como Globo, al final acaban asfixiando al propio comercio. Justit cobra más o menos un 14% solamente por la propia plataforma y Globo, por ejemplo, cobraba casi un 33% o algo así. Entonces, básicamente deja al propio hostelero sin ningún margen alguno. Entonces, bueno, nosotros queríamos, digamos, romper con eso y hacer algo que fuese asequible, digamos, para el propio comercio, para el propio hostelero. Entonces, de esa manera nosotros no cobramos ninguna comisión sobre las ventas. Tenemos una tarifa fija que el propio comerciólogo hostelero decide él mismo cuánto cubre él y cuánto decide cobrar al propio cliente. Y eso a su vez también nos permite remunerar de manera adecuada a los riders o a los repartidores, ¿no? Que en este caso suelen ser gente joven, gente también con un trabajo complementario. Entonces, bueno, veíamos que en las plataformas como Justit y Globo y demás, este tipo de repartidos, pues sí que tenían unas condiciones más que nada, bueno, cuestionables, ¿no? Podríamos decir, entonces nosotros también intentamos defender ese apartado. Eso es, me comentabais al final las empresas, las grandes, ¿no? Que me imagino que será difícil competir contra ellas, pero también lo que comentabais, tiene ciertas ventajas. Sí, además nos hemos encontrado con ciertos hosteleros, pues que ya nos comentaban, ¿no? Que ya están en alguna plataforma, Justit y demás, pero aún así sí que les invitamos y ven el valor a este tipo de iniciativas, ¿no? Además somos, bueno, pues gente de la zona, gente más local, que aporta realmente valor al servicio y no simplemente por interés, ¿no? Vamos a decir cómo podrían funcionar estas plataformas. Eso es. Por lo que comentabais en la web, he visto que acabáis buscando repartidos, no sé si ha habido gente que ya se ha ofrecido, si la gente está interesada. Sí, bueno, la verdad es que hemos tenido buena acogida. Sí que es verdad que, bueno, al final al no estar el servicio cerrado propiamente, las propias horas de trabajo y todo están un poco en el aire, entonces, bueno, sí que puede ser un poquillo más difícil por esa parte, pero bueno, ahora mismo estamos todavía, seguimos buscando candidatos, ya tenemos unos cuantos candidatos, pero bueno, todos los que puedan venir mejor, la verdad, para tener una lista ahí. Y de cara al proyecto, al futuro del proyecto, no sé cómo lo miráis, cómo os imagináis el desarrollo de este proyecto, ¿pensáis llevarlo más allá o...? Sí, ahora mismo andamos en ese proceso, además, recientemente hemos entrado en una aceleradora, el cual también nos permite, pues, dar un impulso al proyecto y sobre todo profesionalizarlo y digitarlo al máximo, ¿no? Como te he comentado antes, con visión en verano de generar nuestra propia aplicación, nuestro propio marketplace, pues, para que los clientes tengan mayor accesibilidad. Sí, y con idea también de expandirse geográficamente, digamos, coger más municipios de Guipúzcoa, tanto Vizcaya, Vitoria, como podría ser Navarra también. Al final, al tratarse de un proyecto, digamos, local también, al final sería como impulsar el propio comercio local, ¿no? Claro, al final también es lo que queremos, ¿no? Que cuantos más se apunten, mejor será para todos y más movimiento generaremos en Irún, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte sí que les invitamos a que valoren también esa otra línea de negocio que quizás otras veces no habían valorado y que ahora, pues, ante una situación extraordinaria, pues, soluciones extraordinarias, ¿no? Tenemos que poner así que... Genial, y ya para terminar, si la gente quisiera ponerse en contacto con vosotros, no sé, tanto comerciantes como hosteleros o gente para trabajar como repartidores, ¿cómo podría hacerlo? Eh, tanto a través de nuestra propia página web en el teléfono de... bueno, en el correo de contacto, como en el teléfono, si quieres, que podemos facilitar, eh, por ahora ya está. Vale, genial, pues, muchísimas gracias, Amar, Vitoria, por habernos acercado a vuestro proyecto. Nada, a ti, Aynara, un placer. Gracias.